Tenemos que hablar también de un accidente de circulación que tuvo lugar esta misma tarde en la comarcal 536 a la altura de Opinto en el Concello de Esgos. Un choque frontal entre un Ford Focus y un Peugeot 405 se saldó con dos heridos graves. Los bomberos tuvieron que escarcelar a uno de los conductores que fue trasladado al complejo hospitalario de Ourense en helicóptero medicalizado. El otro herido también fue trasladado al complejo. El accidente obligó a la Guardia Civil a cortar el tráfico en la carretera durante las labores de rescate.